El dueño de una tienda de materiales fue muerto a balazos a las afueras de su establecimiento ubicado en la colonia Gandarillas, cerca del barrio de San Pedro, en esta ciudad de Uruapan, según la información proporcionada por las autoridades policíacas. El acontecimiento fue la mañana de este miércoles en la calle Agustín Melgar. Trascendió que la víctima sacó del lugar una camioneta Nissan tipo estacas con placas de circulación del estado de Jalisco y la aparcó frente a su negocio. Sin embargo, en determinado momento fue agredido a tiros por sujetos que viajaban en una moto. Los testigos de los hechos le dijeron a la policía que los atacantes dispararon en contra del ofendido sin mediar palabra. El ahora oxiso fue identificado como Antonio, de 46 años de edad, quien sufrió al menos ocho lesiones de bala en la cabeza y en el tórax, de acuerdo con los datos brindados por los socorristas que lo atendieron. Los elementos de la policía michoacana acudieron a la escena y buscaron a los responsables, pero no hubo resultados positivos en su localización. Asimismo, se encargaron de acordonar el área en apego a la cadena de custodia, en tanto que los peritos y los agentes ministeriales hicieron la recolección de indicios y testimonios, informó la agencia de noticias Red 113.